Conjuntamente con el FAP, el Frente de Asociaciones de Base, estamos impulsando una campaña para que los docentes, todos los integrantes de la comunidad educativa, en particular la Universidad Nacional de Ruy Cuarto, se pueda poner en contacto con senadores, en el caso nuestro de la provincia de Córdoba, en las otras asociaciones de base de las otras provincias, con cada uno de sus senadores, para expresarle a través de una nota el rechazo de la ley base, con argumentos, obviamente, y que llegue directamente por los medios de comunicación que estos senadores tienen a disposición. ¿Cómo surgió esta propuesta? Es una propuesta que ya se venía barajando a partir de distintos movimientos, grupos, multisectoriales, y que le fuimos dando forma en conjunto para que tenga organizatividad y tenga una estructura coherente. Así que, bueno, los senadores, obviamente, ya están recibiendo este tipo de comunicaciones de distintos sectores, jubilados, organizaciones sociales. Bueno, ahora lo vamos a hacer organizadamente desde la universidad, desde los docentes universitarios. ¿Cómo continúa el plan de lucha, teniendo en cuenta los anuncios que se han realizado sobre jornadas de movilización y protesta la semana próxima? Bien, el Frente Sindical Universitario, compuesto por las federaciones docentes, no docentes y estudiantiles, ayer ha determinado para el 22 y 23, de la semana próxima, jornadas de protesta, con un día de antorchas y un día de paro. Bueno, producto de que al día de la fecha, después de ya prácticamente un mes de la movilización tan importante que tuvimos, no hemos alcanzado todavía ningún avance, tanto en el presupuestario como en la salaria. Acepción de acuerdos que lo que hacen es tal vez buscar partir, que es como el acuerdo que tuvo el gobierno nacional con la UBA ayer, que repudiamos, no en el sentido de la Universidad de Buenos Aires, sino del acuerdo que el gobierno intenta instalar de manera unilateral con una de las universidades del sistema universitario. Entonces, lo que estamos reclamando es que el tratamiento sea igualitario con todo el sistema universitario.